Como quien dice, tú sabes que hubo unos problemas estructurales porque se había planteado originalmente remodelar el antiguo mercado, pero después que entramos y se hizo el escaneo, el estudio de vulnerabilidad, que tarde uno me necesita por los laboratorios, realmente ordenaron del Ministerio de Obras Públicas demoler toda la parte adyacente porque no tenía condiciones realmente para uno poder intervenirla. Hemos peleado mucho que la estructura del domo se quede y tratar de hacer lo más similar posible a lo que es esa memoria histórica de la arquitectura de nuestro pueblo para dejar la cúpula que se mantenga. Y en eso estamos ahí, ya me informaron hace un ratito que ya se coordinó con la persona de la farmacia centralista para que se retire, para nosotros poder terminar de demoler. La parte de atrás ya se está trabajando, la compañía que subcontratamos para el asunto de la estructura metálica creo que esta semana empieza a montar, las vigas y las columnas de esa parte. Y trabajando a millón, hay algunos impases, vamos a decir, técnicos que no han permitido avanzar, pero yo creo que todo lo que tiene el Ministerio de Obras Públicas es muy celoso actualmente para que las construcciones realmente queden con los estándares internacionales que requiere de la actualidad. ¿Ya con la movilización de la farmacia de la centralita se les va a facilitar o ese era algún hincapié que le tenía a la construcción? No, en este momento no, pero sí, con la movilización de ellos ya sí nos permite terminar de demoler el anillo circundante para nosotros replantear la construcción nueva que va a estar bordeando la cúpula. Ya sin que se presenten incidencias, ¿cómo para cuándo se prevé culminar el estado? Hay un cronograma que ha estado muy accidentado, que era de 10 meses, creo que tiene 10 o 11 meses. Nosotros esperamos que no haya más incidentes, porque o sea que tuvo un imprevisto con Cora Vega, ahora el imprevisto con la estructura, y son cositas que van tomando sus tiempecitos, pero yo creo que ya, bueno, yo espero que no encontrar más porque ya no hay nada, ¿tú entiendes? Entonces, esperamos que sí, que a principios del año que viene ya podamos entregar esa obra tan importante a la ciudadanía.